Buenas tardes, saludo con gusto desde la Tierra del Sol. Comentarte que a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Alejandro Ortiz Gabriel, fundador de la Asociación Civil Ñañi Ñu, Amigos del Pueblo, informó que los pueblos originarios en entidad siguen siendo víctimas de discriminación, no sólo por la ciudadanía, sino por los tres órdenes de gobierno. Mencionó que algunas poblaciones cercanas al municipio de Bujoapan, donde aún conservan su lengua, cultura y costumbres, son Santiago Cacalostepec, Hicuquimi de Ocampo, Coicoyán de las Flores, San Martín Peras, San Simón Zahuatlán, Concepción de Porfirio Díaz y Santo Reyes Yucuná, por mencionar algunas. Enfatizó que en la comunidad de San Sebastián del Monte, hay un joven cantante de rap en Mixteco, que ha sobresalido con su música en diferentes partes de la República. Señaló que algunos pueblos donde se ha perdido la lengua materna son Santa María Camotlán, Asunción Cuyutepeji, Teotongo, Santiago Chazumba y Zapotitlán Palmas, donde las autoridades tienen obligación de impulsar acciones para tratar de conservar la identidad lingüística. Citó que el propósito de la asociación es respetar la identidad, la cultura y las lenguas originarias, sensibilizar y concientizar a las personas sobre este tesoro cultural que hay en la región mixteca y en toda la entidad, principalmente para conservar lenguas como el triqui, chinanteco, zapoteco, náhuatl, entre otros idiomas que se concentran en el distrito. Apuntó que el abandono y la discriminación ha causado un rezago educativo-cultural importante, además de la carencia de infraestructura que ha limitado la calidad de vida de las familias en las comunidades indígenas. Indicó que la asociación que representa reconoce la fortaleza de las personas que viven en los pueblos originarios, pues han salido adelante solos, como artistas, escritores, escultores, entre otros personajes que han resaltado en la vida pública, social y económica del país, gente capaz e inteligente con aptitudes que se deben transmitir a las nuevas generaciones. Ortiz Gabriel exhortó a los padres de familia a inculcar a sus hijos sobre la importancia de conservar las raíces y la identidad, pues es lo que fortalece el valor de la cultura de los pueblos mesoamericanos de Oaxaca y la mixteca. Esta sería mi información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias.